Recibimiento esplendoroso en el Pascual para el partido estelar de la fecha 15 entre América y Junior de Barranquilla. Y es que la fiesta la iba a poner el diablo bailando salsa en la sucursal del cielo. Por supuesto el outfit no puede faltar para César Parías con zapatillas y smartwatch rojo. Mira si ya subiste la foto entregale la fría la pelada oís. Don Arturo con más problemas en cancha que soluciones pero ni él sabía quién podía entrar por Salazar que se retiraba a lesionar. Se iba acercando el escarlata para oír los 22 mil hinchas Kaleni. Ante todo seguridad en el arco brindó Joel Graterol durante los 90 minutos. Y es que cualquiera se despeinaba con ese melo que estaba dando la mechita en casa. La futura hinchada feliz ante un espectáculo que iniciaría con la primera alegría del compromiso. Minutos después el 2-0 lo disfrutaría el profesor César Farías antes de ir al descanso. Por el lado del visitante se vio incómodo al tiburón Marco Pérez que no cazó ninguna en el área. Mientras que la mecha aprovechó la AVP con la firma de Daniel Bocanegra y una obra de arte para el 3-0. Y es que los emergentes no se alcanzaron ni a amarrar los guayos antes del cuarto para que otra de las figuras sentenciara el compromiso. Christian Barrios impulsaba la fiesta del Rojo en Cali y le sacaba una sonrisa a todo el baño. La del honor la tuvo el visitante desde los 12 pasos con Marco Pérez que volvió al gol. Y de esta forma América repetía marcador. Ocho goles en dos partidos, además de dormir en el grupo de los ocho pasara lo que pasara. Mientras los actuales campeones se despedían con hielo en la herida provocada en su visita al Pascual Guerrero. ¡Gracias!